Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver cómo podemos pasar la primera parte de la raid, el fin de crota, solo con el cazador, ¿vale? La primera parte, la del abismo, la de las luces. Vamos a ver cómo lo podemos pasar, qué es lo que necesitaremos, lo vamos a ver también ahora y de una forma fácil y sencilla, sin muchas complicaciones. Lo que vamos a necesitar sería el cazador con la subclase acróbata del filo, la super tendríamos que tener desvanecerse, que se hace invisible al pulsar el gatillo de atrás, el golpe de puño sería escapista, invisible al golpear por la espalda, tendremos que tener la habilidad acecho, que se hace invisible al acacharse, y la habilidad sombreador, que aumenta de 6 a 10 segundos los efectos de invisibilidad. Bien, pues como lo tendremos que hacer, sería, salimos desde el principio y tendremos que buscar la primera luz, esta de aquí, y aguantar hasta que se nos quite el peso de la oscuridad por completo. Esta sería la lámpara, la luz más difícil, ya que vendría muchísimos enemigos. Una vez que se nos quite el peso, doble salto y nos pondríamos aquí arriba. Nos hacemos invisible y volvemos a la segunda lámpara, tendríamos que tirar a la segunda lámpara. Esperamos aquí hasta que se nos quite el peso de la oscuridad por completo, ya que podríamos hacer el doble salto, y otra vez lo mismo. Venimos aquí, miramos donde está la siguiente lámpara y nos agachamos. Nos hacemos invisible y volveríamos a tirar hacia la siguiente lámpara. No podríamos tardar mucho porque las lámparas al explotar, pues nos matarían, ¿vale? Entonces tendríamos que ser un poco rápido en ese aspecto, ¿vale? Venimos aquí, lo mismo, ¿vale? Siempre es lo mismo, en todas las lámparas tendríamos que parar y en todas las lámparas hacernos invisibles. Llegará el momento en el que en alguna lámpara venga algún caballero, ¿vale? Como vamos a ver ahora. El caballero normalmente está dado la vuelta, está despistado, normalmente llegaremos. En el caso de que nos pueda atacar, podemos darle el golpe de puño, el cuchillazo y nos haremos invisible. En el caso de que se nos pueda complicar un poquillo la cosa. Pero normalmente el caballero está ahí dado la vuelta que no nos va a echar mucha cuenta, ¿vale? La siguiente lámpara lo mismo. Se nos quita el peso de la oscuridad, miramos dónde está la siguiente, nos agachamos y en cuanto estaremos invisibles volveremos hacia la siguiente, ¿vale? Aquí se me complica un poquillo. Cuando se complica eso, hacemos el golpe. Esta sería ya la última lámpara que llegamos. Estaremos aquí hasta que se nos quite un poquito que podamos correr y aquí es donde tenemos que utilizar la super, ¿vale? Vemos que los enemigos ya están llegando, nos hacemos invisibles, activamos el puente, aquí pasamos por aquí y tendríamos que venirnos detrás de esta piedra, ¿vale? Detrás de aquí agachadito, ya que la lámpara va a explotar y aquí no nos hace nada, ¿vale? Nos subimos aquí arriba encima de esta piedra y tendríamos que esperar a que salga el ogro, ¿vale? Esperamos un ratillo, el puente se va activando de mientras, normalmente es un minutillo, un minuto y medio, me parece, un minuto y veinte, un minuto y medio es lo que dura el puente formarse, es lo que tendríamos que aguantar aquí. Si matamos a este ogro, a este primer ogro, lo matamos desde aquí arribita que es muy fácil con la rompehielos si la tenemos o cualquier otro franco, ¿vale? Lo matamos o se cae para atrás como en este caso y no saldrán más enemigos, ¿vale? Hemos matado al ogro, no saldrá el siguiente ogro, no saldrán los caballeros, no saldrá nadie. Simplemente tendremos que esperar, nos podemos agachar, nos podemos hacer invisibles, nada más que esperar a que salga, a que se forme el puente, ¿vale? Saldrán lacayos si salen, en fin, aquí arriba no te pueden hacer nada, no pueden llegar y como vemos no salen más enemigos. Así que simplemente es eso, esperar un poquillo y como digo, de esta forma lógicamente solo se puede hacer con el cazador. Bueno, para hacerlo con otros personajes ya subiré en el siguiente vídeo, lo podré subir, ¿vale? Para hacerlo con cualquier personaje, es otro método, otra forma que hay también y nada. Este es la forma del cazador, ya se ha formado el puente, nada más que tendremos que tirar para adelante, no tendremos ningún enemigo. Y si tendremos enemigos serán lacayos que nos perseguirán, pero vamos, que ya no tendremos peso de la oscuridad y podremos avanzar sin problema. Hasta el final del túnel este, del pasillo este, avanzamos, vemos que no hay ningún enemigo por aquí ni detrás siquiera. Y ya te digo, es una forma súper sencilla, tal vez necesitemos algunos intentos que nos coja alguno, que nos explote alguna lámpara, que no nos dé tiempo de montar, no poner doble salto y tal. Pero bueno, cogiéndole rollo en un par de intentos tres se hace bastante fácil, ¿vale? Y nada, avanzamos por aquí, pasamos la zona y nos entraremos en la siguiente zona. Y nada chicos, esto ha sido todo, cómo nos podemos pasar la primera parte de la raid. Espero que os haya gustado, espero que os pueda servir de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!